¿Lo puedo coger? Sí. ¿Y la cerilla? Allí. No había ningún pesado ahora que quisiera utilizarlo. Yo sí. Que no pasa nada. Ay, perdón. Es que no pasa nada. 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 ¡Ay, qué rico, tío! ¿A quién se le caía? Julia, ahora sí que sale muy guapa. Gracias. Me ha puesto nervioso a mi compi. Me ha puesto nervioso. Ahora tirarle los tejos. ¿Tú crees que este es momento? Este ya ha hecho lo mismo que yo. Ella también me lo ha hecho y se me han caído las bolas. Esa es su culpa. ¿Tú has empezado a tirarle los tejos aquí a este? Sí. Me lo ponéis en el punto temporal. Aquí me está. Aquí me Juliarris. Adri, grabamos. Te grabamos tranquilo. Sí. Los van a echar de menos nuestros compañeros del piso. Haciendo balabar. Oye a mí. ¿Para? Sí, ¿no? Vale, muy bien. Sí, 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 sí. Tengo que empezar en el final de los rebotes. No, no, como tú quieras. Pues... Espera, 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 espera. Pues ve rápido porque es que ya vamos mal de tiempo, ¿eh? Vale, pasa a dos cien, piensa a dos cien o así. No, no, no. Empieza con uno. Venga. Es que ya estoy viendo que estamos... Que Claudia nos está matando. Es hora, ¿eh? Es hora, ¿eh? Las cinco y tres minutos. Es hora, ¿eh? Las cinco y tres minutos. ¿Salimos? ¿Salimos? Seguid. Vosotros seguid. Vale, luego me lo pasamos. A ver si te cargas a Cristina, ¿eh? ¿Yo? ¿Para? Eso lo digo yo. No, no. Hola. Enseguida acabamos, ¿eh? A ver. Ahí me hacía un poco la... ¡Pedro! ¡Para de tirar un poco! ¡Claro! Ah, no te robás. Sí, no te robás ya. ¿Pero es que me lo hacéis? Yo soy un par de ahí. No. ¡Pero a qué máquina! ¡Qué máquina, Cristina! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Muy bien! No, falta. No, falta la de robar. Está muy bueno. Ah, no. A ver. Sí, sí. A ver. Sí, sí. Haz, haz. Primero te la paso. Primero te la paso. Primero te la paso. Eh... Vale. Un, dos, tres. Esto no va a salir. Sí, sí. Y el cuarto... El cuarto es la reventa, ¿verdad? ¿Pero a mí? Sí, sí. ¡Ey! Tú, 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 tú. ¿Está la mano mamba? No. Eh... Vale, la ropa. Sí, sí. Y ya es que además ya quema mucho. Cuando está con el gozo, a mí me han cerrado en el gozo. Si hay ni en ella. Una ropa, tarde. Espérate. Empieza. Claro, yo. Claro. Vale, vale. Aguantito. Ahí. Entonces te lo vamos a traer. Cuatro. Cuatro. Entre en él. Algo. 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 Algo.